El aviso de Isabel Preissler al novio de Espero que Íñigo no se vuelva a equivocar. Tras hacerse pública la reconciliación entre Tamara Falco e Íñigo Nieva, Isabel Preissler ha advertido al Relaciones Públicas. El círculo de la pareja ha mostrado estupor al conocer que la marquesa de Griñón le ha dado una segunda oportunidad al joven. La más sorprendida ha sido Isabel Preissler, que se ha pronunciado a través de una única frase con un mensaje muy claro para el novio de su hija Tamara Falco casi cuatro meses después de su sonada infidelidad en un festival de música celebrado en los Estados Unidos. Tras la ruptura de la pareja, Tamara Falco se refugió en la casa de su madre y sus dos principales apoyos fueron Isabel Preissler y su hermana pequeña, Anna Boyer. Ahora el punto de vista del entorno de la aristócrata importa y no han tardado en mostrar su asombro ante esta reconciliación. Incluso ha trascendido la frase que habría pronunciado Isabel Preissler al enterarse de la segunda oportunidad por parte de su hija Íñigo Nieva tras el escándalo vivido en septiembre. La socialite demuestra que ella no olvida ni puede perdonar el sufrimiento de Tamara Falco tras los vídeos virales que demostraban horas después de anunciar su compromiso matrimonial, que su novio le había sido infiel. Isabel Preissler ha dejado su punto de vista sobre el relaciones públicas, espero que Íñigo no se vuelva a equivocar. Una declaración que ha hecho pública la periodista y abogada Isabel Rabago. En su momento, el papel de la propia Isabel Preissler en la ruptura de la pareja fue muy comentado. Incluso, Tamara Falco realizó bromas sobre ello. Entonces, la marquesa de Griñón y su familia cerraron filas y el apoyo por parte de la socialite a su hija fue fundamental durante el tiempo que ha durado la ruptura con Íñigo Nieva. También hay reacciones por parte de las amigas de Tamara Falco, las personas que la apoyaron cuando la infidelidad se hizo pública. Y que decidieron romper todo contacto con Íñigo Nieva. El programa ya es mediodía asegura que esas amigas de la marquesa de Griñón se han mostrado muy molestas por la situación que provoca esta reconciliación. Muy incómoda, y que ha dejado en evidencia a Tamara Falco. Por parte de la familia del joven Relaciones Públicas, ellos han preferido el silencio y no dar su punto de vista sobre esta reconciliación. Desde la revista de cabecera de la familia Preissler se asegura que esta reconciliación de la pareja ha sido un auténtico milagro navideño. Habría sido la marquesa de Griñón, tras intercambiar una serie de mensajes, quien habría invitado a Íñigo Nieva a asistir con ella, a la pasada misa del gallo. A partir de ese momento, el contacto entre ambos ha sido continuo hasta que la aristócrata ha decidido apostar por el noviazgo. Casi cuatro meses después de su ruptura.